Bueno, gente pechocha y hermosa, me gustó, me gustó mucho el stream de hoy. Tengo un problema, me casé hace dos años con una joven de 63, esperando que se vaya al cielo pronto y quedarme con todo, pero ahora tengo COVID y creo que el que se va soy yo, te quiero, bendíceme. Creo que el estafador resultó estafado. Bendiciones, bebé, ya verás que no te vas ahí, no te preocupes. El que se va soy yo, dice. De 60, no, pero si tú quieres hacer eso, deberías de conseguirte una de 80, 90, porque vas a estar, coño, en cantidad de tiempo. Anota eso, anota eso. Ay, Dios mío.